Mi nombre es Filemón Matías, miembro de la Iglesia Panamericana Adventista del séptimo día. Estamos muy contentos de poder trabajar en este año en la obra del Señor. Actualmente estamos contando con nueve grupos pequeños, del cual uno de ellos, su servidor, estamos estudiando con dos almas para la gloria de Dios. Estamos en la continuidad. Durante este año se han bautizado nueve almas para Cristo Jesús y eso nos hace muy felices y agradecidos de trabajar en su obra. Seguimos continuando, trabajando en esta obra bendita, juntamente con el Plan Impacto 2013.